Bienvenidos a las autoridades, bienvenidos a los deportistas, a los amigos, a las familias. Lo primero que quiero es pediros un fortísimo aplauso para el Servicio de Deportes de la Universidad de Salamanca, que con tanto esfuerzo consigue año tras año sacar facultades, trabajo, incluso dineros, de debajo de las piedras para poder mantener todos sus equipos, todas sus actividades y nuevos retos. Felicidades, lo primero. También damos en general, para empezar y para abrir boca, la enhorabuena a los deportistas de la Universidad de Salamanca, porque comprobaremos a continuación que son muchos los campeonatos de España, nacionales, internacionales, regionales, muchísimas modalidades deportivas en las que mantenemos un nivel altísimo y, de hecho, año tras año, estos premios así lo refuerzan y así lo reconocen. Así que también enhorabuena a todos los premiados por ese esfuerzo y por esa entrega que hacen en paralelo a sus estudios. Vamos a comenzar siguiendo el guión, como es habitual, con los campeones del trofeo rector del curso 2012-2013 en la modalidad deportiva individual. Para ello solicitamos la presencia del señor rector de la Universidad de Salamanca, don Daniel Hernández Ruiz Pérez, para que sea él quien acredite que ustedes son los mejores deportistas en cada una de esas categorías. Buenas tardes. Comenzamos y lo hacemos con el ajedrez. Por cierto, aprovecho para decirles que está abierto todavía el plazo de inscripción para el nuevo curso de ajedrez que el Servicio de Deportes organiza este curso. Hasta el martes pueden apuntarse para ver si conseguimos formar un equipo y que salgan adelante esas clases. En ajedrez, Alberto Fernández Lorenzo. En atletismo, en 100 metros, Enrique Vázquez Cobos. En atletismo, Francisco Pulido Monge. Aunque no pueden estar con nosotros, yo los menciono también para que quede constancia de todos y cada uno de los reconocimientos. En atletismo, en 1500 metros, José Joaquín Alonso. En badminton individual, Fernando Usón Manzanares. En badminton dobles, Jesús Pérez Cerdán y David Doncelabad. ¿Están por aquí? Sí. Os vais quedando por ahí. Fenomenal para la foto. Campo a través, Juan Antonio de Jesús Martín. Escalada masculino, Jesús Muñoz Vaquero. No, no os vayáis. No os vayáis para la foto, por favor. Se han escapado los primeros para la foto, David. Escalada femenino, Elena López Miralles. Gracias. Esgrima masculino, Álvaro Cantero Acedo. Esgrima femenino, Mónica Peláez García. Frontenis individual, Carlos García Nieto. Frontenis por parejas, Ángel Luis Fuentes y Juan Francisco Bollero. En padel, Pablo Fernández Jaime y Alberto Rincón Carrasco. Puedo contarles que hay en el curso pasado alrededor de 500 deportistas inscritos en todas las modalidades individuales en el trofeo rector, que ya es una cifra bastante numerosa. Tenis individual masculino, Pablo Isidro Gómez. Recoge en su nombre Ana Vega. Tenis individual femenino, Teresa García Garrido. En tenis dobles masculino, Joan Ferrán Sala y Antonio Mata. Recoge el premio de Joan Ferrán, su padre, Juan Miguel. Bueno, ahora sí están todos los premiados en modalidades individuales. Por favor, os acercáis un poquito para que los compañeros de la prensa puedan hacer su labor. Ahí estáis, fenomenal. Un aplauso para ellos. ¡Vamos! Gracias. Le pedimos al señor rector que se quede un momentito porque vamos a continuar con los deportes colectivos. 225 equipos, nada menos, con más de 2.800 participantes en total en el curso 2012-2013. Yo creo que son muchos, ¿no? Vamos a empezar por el baloncesto femenino. El campeón ha sido la Facultad de Educación, que además ha sido también campeón en el trofeo rector de Castilla y León 2013. Baloncesto masculino, el centro campeón es la Facultad de Economía y Empresa, Diego Martín, clasificado también en el sexto en el trofeo rector de Castilla y León 2013. Esperamos por ahí un segundito, Diego, para la foto después. Vamos con el fútbol. El centro campeón ha sido la Facultad de Economía y Empresa. Javier González Benito, su decano, nos acompaña esta noche. Quinto clasificado en el trofeo rector Castilla y León 2013. Un poco difícil encontrar la rana ahí, ¿eh? Fútbol sala femenino. El campeón ha sido la Escuela de Enfermería y Fisioterapia. Veo por ahí a su director, Fausto, que además ha sido campeón en el trofeo rector de Castilla y León 2013. Fútbol sala masculino. El campeón ha sido la Facultad de Derecho. Nos acompaña Nuria Matellanes, vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, que además ha sido cuarto en el trofeo rector de Castilla y León. Voleibol femenino ha ido a parar a la Facultad de Farmacia. Francisco González López, vicedecano de Proyección Farmacéutica y presidente de la Comisión de Deportes de la Facultad de Farmacia. Cuarto en el trofeo rector de Castilla y León. Las chicas de la Facultad de Farmacia, campeonas de voleibol femenino. Después de puntuar sus clasificaciones por equipos y los resultados individuales, podemos decir que los centros campeones han sido, en tercer lugar, la Facultad de Economía y Empresa. Para Javier González, ese tercer puesto. El segundo lugar es para la Facultad de Ciencias, José Ángel González, decano en funciones. Y los supercampeones son la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Yolanda Gutiérrez, directora de la escuela. Ahora sí, vamos a hacer la foto hacia adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Enhorabuena. Cambiamos de asunto. Nos vamos ahora con los deportistas mercurialis. Vamos con los deportistas mercurialis. Imagino que todos lo sabéis, pero por si hay alguien nuevo en estas LIDES, les contaré que son los ganadores de medallas de plata, de oro o de bronce en los campeonatos de España universitarios que organiza el Consejo Superior de Deportes y en los campeonatos de España absolutos, que son los que están acogidos al programa mercurialis de deporte universitario. Ese programa es con el que la Universidad de Salamanca apoya a esos deportistas que compaginan de alguna manera sus carreras académicas, sus tareas académicas con la práctica seria y amplia de alguna modalidad deportiva. El programa mercurialis, por tanto, es ese plan que aborda la Universidad de Salamanca como medida de apoyo institucional al deporte universitario. Nos acompaña en esta noche el concejal de deportes del Ayuntamiento de Zamora, el señor don Ángel Luis Crespo Encinas y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Villamayor, don Salvador Ruano, que voy a pedirles que sean ellos, por favor, quienes entreguen estos premios mercurialis. Aquí recogiendo premios, Salva. Bueno, ahora dando. Muchos has recogido ya también. Vamos con David Alejandro Castro, oro en 100 metros de atletismo. Marta Romo Lasso, plata en 5.000 metros, atletismo y bronce en campo a través. Marta, que es una habitual de esta ceremonia. Yo creo que los tiene de todas las modalidades posibles. Gema Martín, bronce en 1.000 metros de atletismo. Elena Melody Fernández González, oro en el Campeonato Absoluto de España en sala en la modalidad de tiro con arco. Y Manuel García Sánchez, oro en el Campeonato de España de kickboxing. Felicidades. Adelantaros un poquito, por favor, que os vean bien. Campeonatos de España universitarios. Aquí tenemos a los triunfadores. Muchas gracias. Felicidades. Vamos ahora con los deportistas Castilla y León, los ganadores de campeonatos universitarios en la comunidad autónoma que organiza la Junta de Castilla y León. Y que en el curso pasado convocó las modalidades de ajedrez, tenis de mesa, badminton y, como en ediciones anteriores, también campo a través. Nos acompaña esta noche el jefe del Servicio Territorial de la Junta de Cultura de la Junta de Castilla y León, el señor don Adolfo Domínguez Perrino. Buenas. Preparando el carnaval. Vamos con el ajedrez. El oro es para Raúl Martínez Fernández y, además, en campeones por equipos, el equipo de ajedrez, compuesto por Alberto Fernández Lorenzo, Adrián García del Castillo y Alonso Javier Pardal Bermejo. Una representación de ese equipo de ajedrez. De largo estamos representando. Claro que sí. El equipo de campo a través. Juan Antonio de Jesús Martín, Diego González Manso, Alberto García Vázquez, David Corrales Gómez y Sergio Martín Guardado. Juan Antonio de Jesús Martín, Diego González. Muchas gracias. Felicidades. Vamos a hacer a continuación una mención especial a los deportistas internacionales. Deportistas y estudiantes de la Universidad de Salamanca que hayan participado con la selección española o con la selección autonómica de Castilla y León en su modalidad deportiva. Elena Melody Fernández, entre otros, subcampeona por equipos en los Juegos del Mediterráneo 2013 celebrados en Mersin, Turquía, en la modalidad de tiro con arco. Vamos a pedirle, por favor, al diputado de deportes de la Diputación de Salamanca, don Alfredo Martín Serna, que reconozca estos méritos de los deportistas de la Universidad de Salamanca que han participado en la selección española o en la selección autonómica de Castilla y León. Manuel García Sánchez, oro en el campeonato del mundo de kickboxing en Atenas en junio de 2013 y oro en el campeonato de España de boxeo en Murcia el año pasado. Marina García Portillo, subcampeona de Europa sub-19 en Turquía 2012 en fútbol. Marina yo creo que no está con nosotros, pero la felicitamos también. Daniel Morillo Prats, primero en el segundo Gran Premio Europeo de tiro con arco en Sofía, Bulgaria y noveno en el campeonato del mundo de tiro con arco. Recoge el delegado de la Federación de tiro con arco, Ángel Fernández. Nos falta reconocer la labor de Javier Bernal Iglesias, entre otros, quinto clasificado senior en C1 en el 79 de Extenso Internacional del Sella en Asturias 2013 y noveno clasificado sub-21 en C1 en el campeonato del mundo de maratón de piragüismo en Copenhague. Adelante, por favor. Enhorabuena y a seguir con los éxitos, porque desde luego tenemos representación de estudiantes de la Universidad de Salamanca en todas partes del mundo, como acaban de ver. Gracias, señor. A los ayuntamientos de Ávila, de Salamanca, de Zamora, por la cesión de sus espacios deportivos para la práctica del deporte. A las diputaciones de Ávila, de Salamanca y de Zamora, donde están nuestros campus, por sus diferentes aportaciones en los eventos deportivos que organiza la universidad. A todas las empresas colaboradoras que facilitan el desarrollo de estas actividades. A los medios de comunicación, que además incluso les pedimos que sean jurados de los mejores deportistas. A todos los monitores, guías, profesores, entrenadores, delegados, becarios, colaboradores del servicio, que con su trabajo hacen posible la materialización de un año deportivo al nivel y en la categoría en la que se mueve la Universidad de Salamanca. A todos ellos un fortísimo aplauso y muchas gracias. 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 Especialmente en esta edición del curso 12-13, el Servicio de Educación Física y Deportes quiere agradecer especialmente la colaboración de la televisión de la Universidad de Salamanca y la radio de la Universidad de Salamanca, los medios de comunicación que nos representan en esta comunidad universitaria y que, con su esfuerzo y su dedicación, también guardan espacios semanales para la información deportiva y para cubrir todas las actividades que realiza el servicio. Se quiere hoy reconocer la labor del equipo de televisión USAL encabezado por don Ángel Lozano Heras. Pedimos, por favor, al director del Servicio de Deportes, a Doroteo Martín Jiménez, que sea él quien entregue estos reconocimientos y a don Ángel Lozano, que lo he visto por ahí. Ahí estás aquí. Que recoja el de la televisión USAL. El equipo de Radio Universidad también dedica tiempo, espacio, minutos a la información deportiva. Lo hace capitaneado por Elena Villegas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias y buen trabajo. Nos relajamos un poquito. Vamos a disfrutar de buena música. Lo vamos a hacer con una sorpresa que guardamos esta noche en la Gala del Deporte Universitario, con un grupo de indie, pop, folk, español, que nació en Salamanca en el año 2008, más o menos. Y aunque ellas se conocían desde niñas porque ya tocaban juntas en la Escuela de Música de Salamanca, fue a finales de ese año cuando Alba y Marta, Mesa of Skirts, iniciaron un proyecto en conjunto. En tan solo unos meses, ganaron el Premio de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Salamanca en la categoría de Canción. Y tan solo un año después, terminaron finalistas en el concurso musical de Castilla y León-Mezcal. Ahí fue cuando iniciaron la grabación de su primer LP, 11.11, que vio la luz en el año 2010 de la mano de la discográfica Black Music. Después de esto, han recorrido muchas emisoras de radio, han dado muchos conciertos en Castilla y León, han estado en los conciertos de Radio 3. Ellas son Marta Martín, estudiante de Comunicación Audiovisual, miembro del equipo actual de Radio Universidad y alumna mía. Y Alba Lucas, estudiante de Derecho y jugadora del equipo de Rugby de la Universidad de Salamanca. Así que mirad un poco la mezcla de cosas y la cantidad de cosas que hacen, aparte de practicar deporte, hacer radio y además cantar Mesh of Skirts. Un aplauso para ellas. Esto se llama Cold y es de nuestro primer disco. Y bueno, espero que os guste mucho a todos. Y bueno, espero que os guste mucho a todos. Cause it's �elar. Y bueno, espero que os guste mucho a todos. Y bueno, espero que os guste mucho a todos. Aprende que siempre estaría actuando para ti. Y bueno, yo estaría ris cartsando hacer pero no les piensas. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Bueno, esta canción es una versión de un grupo que nos gusta mucho, un poco gister, que se llama Tudor Cinema Club. Y con tu permiso, me gustaría mucho dedicárselo en general a todo el rugby de Lausal, porque nos lo merecemos. Y en concreto a mis búfalas, que me dais la vida cada semana. Muchas gracias, búfalas. Bueno, llevo la chapa, ¿eh? Yo he puesto a dedicar, pues, cómo no, a mis compañeros de la radio y a Elena, mi jefa. Me han aplaudido más a mí, porque son menos, pero valen tanto. Ahí vamos con Tudor Cinema Club. Tudor Cinema Club 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 Y ya para terminar y os dejamos continuar con la entrega de premios. Una canción que es nueva, del disco nuevo que hemos grabado. Se llama Fix Me. Y gracias a los que han hecho posible que estemos aquí tocando. Antonio, gracias también. Antonio Deportes. Y nada, con esto nos despedimos. FASTER THAN YOU CAN IMAGINE I wonder if you start coming down, cause I know I'm usually wrong. FASTER THAN YOU CAN IMAGINE 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 Santa Claus FASTER THAN YOU CAN EVEN FASTER THAN YOU COST CLEARUPT I have a taste in my lips Should we remember the way I breathed But you can't say I know But you still can't say I know But you still can't think safe But you're dead and dying And I know you're on the road But you still can't say I know But you still can't think safe guitar solo But you can't say I know But you still can't say I know But you still can't think safe But all you get is dying And I know you're on the road But you still can't say I know But you still can't think safe But you still can't say I know But you still can't say I know Oye, qué cosas tan bonitas hacen nuestros chicos Yo estoy encantada, Elena Esto tenemos que promocionarlo más, ¿eh? Vamos a hacer un concierto o algo ahí en el Más Facultad Bueno, la placa de honor Carlos Gil Pérez es en agradecimiento a la figura del que fuera fundador y durante muchos años director del servicio y por iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes se ha creado esta placa que lleva su nombre, Carlos Gil para reconocer una trayectoria deportiva ejemplar Voy a pedirle en este momento a la Vicerrectora de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria doña Cristina Pita también a don Antonio Sánchez que fue el galardonado con esta placa el curso pasado y al hermano de Carlos Gil Pérez el señor Eduardo Gil si estuviese también por aquí que me hagan el favor de entregar la placa de este año Buenas noches Bien, pasad por ahí, por favor La elección del premiado recae en los miembros del jurado del programa Mercurialis del que él fuese precursor y el premio en esta edición del Trofeo Rector 2012-2013 es para Constantino Iglesias Rodríguez Costa, que debe tener todos los premios también habidos y por haber también del Deporte Universitario Salmantino El currículum de Costa es enorme puedo contarles que fue levantador de pesas del año 63 al 78 director técnico responsable territorial durante varias temporadas de los entrenadores de alterofilia una larga trayectoria como entrenador aportó a la selección española muchos atletas en más de 50 ocasiones la Federación Española de Alterofilia le nombró y premió durante los años 75, 78 y 80 como mejor entrenador nacional ha acudido a numerosos campeonatos con la selección nacional la Federación Española de Alterofilia le otorgó a propuesta de la Asamblea General la medalla de oro de la Federación Española de Alterofilia en el año 2010 o sea, perdón, en el año 2000 entonces son innumerables los méritos que tiene Constantino Iglesias para recibir hoy esta placa de honor Carlos Gil Pérez hacia adelante por favor, que hagamos la foto voy por aquí, con vuestro permiso Costa, digo directamente, ¿no? porque así más familiar para todo el mundo y así es como te conoce la mayoría de los deportistas a lo largo de toda tu trayectoria dime una cosa el que te entreguen porque tú tienes trofeos innumerables muchísimos reconocimientos pero una placa con el nombre de Carlos Gil ¿qué produce en ti? ¿qué significa para ti? pues en primer lugar, emoción porque yo era una persona que respetaba mucho era un hombre adelantado aquel tiempo el que yo, vuelvo a repetir, que admiraba mucho y el que en estos momentos me lo hayan dado a mí pues sinceramente me ha llenado de satisfacción y me encuentro muy contento méritos como deportista méritos como entrenador hemos visto un currículum muy vasto de logros, ¿no? pero si tuvieses que mencionar el logro más importante a nivel profesional Costa, ¿cuál sería? te podría decir que no tengo uno concreto hombre, si entras en medallas si entras en detalles de los chicos pero yo sinceramente no sino todo en su conjunto yo he hecho lo que me gustaba me lo han permitido hacer y eso me ha llenado de satisfacción yo solo me acuerdo de los momentos buenos que son muchos y sinceramente me encuentro muy contento muy contento a lo largo de toda la trayectoria te vuelvo a repetir porque he hecho lo que me ha gustado y lo que me ha gustado ha sido la halterofilia sigo en ello y me sigue gustando sigo aprendiendo de todos los atletas de toda la gente que tienes que son los que más te enseñan y me encuentro muy contento con ello uno tiene logros como deportista pero como entrenador también satisface mucho ver como tus pupilos van logrando medallas eso es lo que más la verdad es que al final nos faltó alguno en alguna olimpiada fue por ese saltito pero bueno al tenerlos finalistas en campeonatos del mundo a lo largo de años verlos crecer y bueno pues eso te llena de una satisfacción que si no lo has vivido no lo comprendes ¿ha cambiado mucho el deporte universitario en estos últimos años? ha cambiado ha cambiado la verdad es que sinceramente en deportes de especialización que son muy difíciles pues se tarda en sacar a la gente y la gente se implica menos quiere un deporte más rápido más de conjunto que no no de tanta especialización y eso si ha cambiado yo recuerdo en el botánico donde estábamos allí prácticamente todos los que hacía deporte en Salamanca que había gimnasia deportiva había una serie de deportes que eran lo que digo de especialización y son deportes que se tarda se tarda años en conseguir y también se tarda que se les reconozca ese esfuerzo por parte de las administraciones de las autoridades no sé de las asociaciones deportivas premiar el fútbol al baloncesto a los deportes mayoritarios siempre es más fácil que reconocer la labor del judo de la alterofilia del karate y sin embargo en esta ciudad y en esta universidad hay mucha gente haciendo eso bueno en la Universidad de Salamanca repito no solo por Carlos Gil sino siempre fue pionera en esto yo cuando íbamos a campeonatos del mundo por ahí de alterofilia nos decían pero es que de verdad hay alterofilia en la Universidad de Salamanca es que no concebían que fuera así le digo si es que la alterofilia hay casi anterior a la Federación Española de Alterofilia por personas que van pasando por la universidad y se enriquece por esas personas que vienen aquí fueron los que nos iniciaron y sinceramente que peas de una cantidad de especialidades y de tal pues hombre te llena y la Universidad de Salamanca siempre ha sido sensible siempre ha sido sensible con muchas especialidades y deporte yo la verdad es que estoy reconocido a ella porque siempre ha tenido la sensibilidad de escuchar y apoyar dentro de lo que pueda y de sus momentos pero muchas especialidades deportivas que en otras universidades sinceramente no las hay bueno pues entonces agradecemos a la Universidad agradecemos tu presencia te felicitamos te damos la enhorabuena y le pedimos a todos un fortísimo aplauso para Constantino Iglesias muchas gracias gracias bueno llega la guinda del pastel para reconocer a los mejores deportistas universitarios ahora sí señor rector vuelvo a pedirle por favor que nos acompañe para reconocer al mejor equipo universitario al mejor deportista y a la mejor deportista de este trofeo rector 2012-2013 saben que estos premios los vota el jurado son miembros representantes de la prensa deportiva local ellos han propuesto se propone como mejor equipo universitario al equipo de alterofilia del club deportivo universidad de Salamanca al equipo de rugby femenino del club deportivo universidad de Salamanca al equipo de baloncesto masculino del club deportivo universidad de Salamanca y al equipo de baloncesto femenino del club deportivo universidad de Salamanca a juicio del jurado el mejor equipo universitario 2012-2013 es el equipo de baloncesto femenino del club deportivo de la universidad de Salamanca ¡Qué buena representación! No sé si estáis todas, pero la mayoría sí. El equipo de baloncesto femenino es el mejor equipo universitario. Enhorabuena, chicas, enhorabuena. Vamos con la mejor deportista universitaria. Propuestas en esta edición, Marta Romo Lasso, en la modalidad de atletismo, y Elena Melody Fernández González, en la modalidad de tiro con arco. El jurado, la prensa especializada en la localidad, ha decidido que la mejor deportista universitaria sea Elena Melody Fernández, en tiro con arco. ¡Qué discursión es hoy, eh! ¡Hala, qué bonito! Quédate por ahí, Elena, que vamos a premiar al mejor deportista universitario. Propuestos David Alejandro Castro, de atletismo, Manuel García Sánchez, de kickboxing, Javier Bernal Iglesias, de piragüismo, y Daniel Morillo Prats, de tiro con arco. Un aplauso para los cuatro. Y bueno, pues yo creo que con todos esos oros, el deportista, mejor deportista universitario este año, es Manuel García Sánchez, en kickboxing. ¡Felicidades! Ahora sí, ponenos por favor para la foto. Gracias. Enhorabuena a los dos. Enhorabuena. Ahora viene una cosa, don Daniel, que no sé qué es. Te pone aquí. Entrega... Uy... Yo creo que los deportistas de la Universidad de Salamanca también quieren reconocer la labor de la universidad en el deporte. Creo que hay algo para usted, por ahí, de parte de todos ellos, ¿no? Son muchísimos y en muchos deportes, pero una representación de estos deportistas quieren hacerle entrega a usted. de su sudadera, con el nombre de Daniel, y el número uno. Yo no sé si hace deporte el rector, ¿hará deporte? Sí, ¿no? Aunque sea una carrerita por la mañana o algo. No. Ah, que nada, nada. Mira, pues esto no lo sabíamos. Vale, voy a dejarle, por favor, que clausure el acto y que despida esta gala cuando quiera. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica. Y, efectivamente, yo no hago tanto deporte como vosotros, ni mucho menos, pero sí voy a nadar periódicamente tres veces a la semana, lo que me va muy bien y me permite mantener mi espalda en perfectas condiciones de funcionamiento. Bueno, bien, pues aquí estamos una vez más, ¿no? Esta es la vigésima cuarta edición de los Premios Anuales de Deporte Universitario. Son muchos ya. Naturalmente, tengo que empezar, es obligado por dar la enhorabuena a todos los premiados, por animarles a continuar en este camino de esfuerzo, de dedicación, que les lleva hoy a haber sido los protagonistas de esta ceremonia. Y también recordar a estos finalistas que han mencionado hace un momento, Mónica, que han estado a punto de alcanzar el galardón y desearles la máxima suerte para la próxima vez. Hoy celebramos, como otros años, el trabajo y el valor. Tenéis todos vosotros, los estudiantes, que sabéis compaginar el estudio con todo lo que eso supone, con un deporte en muchas ocasiones de altísimo nivel y en cualquier caso de alto nivel, con lo que también eso supone de compromiso, de esfuerzo y de trabajo diario. Esto es un ejemplo de madurez, por una parte, y también es un ejemplo de responsabilidad para todos los estudiantes de esta casa. Pero claro, el deporte universitario es mucho más que el deporte, digamos, de élite en un cierto sentido que representáis los que estáis aquí presentes. Sólo durante el pasado curso académico pasaron por nuestros servicios de deportes más de 8.000 usuarios. Esas son las veces que una persona se ha registrado para hacer una actividad o usado alguna de nuestras instalaciones. Y lo contamos así, no el número de personas, sino todos aquellos que alguna vez han ido, contamos cada vez que alguien ha ido, pues son 250.000 usos del servicio de deportes de la universidad en nuestros tres campos, que es una cifra verdaderamente impresionante. Como sabéis, tenemos muchas modalidades en función de los gustos, de las habilidades, de las preferencias, de las condiciones físicas, del grado de entrenamiento, desde actividades de montaña, las propuestas de los polideportivos y también, como hemos visto aquí, el deporte federado en todas sus versiones, las competiciones programadas desde el servicio, como el trofeo rector, los campeonatos de club y todas ellas, pues, han abierto la puerta para que la comunidad universitaria tenga oportunidad de hacer deporte, tenga oportunidad de mantener unos hábitos de vida saludables y nosotros, desde el equipo de gobierno de la universidad, desde el servicio de deportes de la universidad, fundamentalmente, lo que hemos buscado es fomentar también actividades y valores, como el trabajo en equipo, como el esfuerzo, como la constancia, como la superación, que son inherentes a la actividad deportiva, sobre todo la actividad deportiva de un cierto nivel, pero que tienen también unas características formativas muy importantes para el estudio en general y para el desarrollo en el futuro de vuestras carreras profesionales. Este esfuerzo se ha reflejado también en un pequeño esfuerzo inversor que seguimos haciendo, apostando por ayudas a deportistas universitarios, a pesar de que se ha eliminado a nivel nacional el apoyo a los deportistas de alto nivel. En el curso 2012-2013 se han concedido, a través del programa Mercuriales, ayudas a más de 90 estudiantes, en forma de apoyo económico, en forma de concesión de créditos en sus estudios, en algunas otras variantes. Y también se ha continuado ofreciendo la posibilidad de participación de los deportistas universitarios en campeonatos de España universitarios, afrontando nosotros solos todos los gastos que conlleva esa participación y colaborando con la Junta de Castilla y León en la organización del Campeonato de España Universitario de Campo a Través, que se celebró en Ávila en el año 2013. Termino recordando que este esfuerzo por fomentar el deporte universitario es ciertamente una obligación que sentimos como equipo de gobierno, pero es también una obligación que tenemos porque aparece reflejada en el Estatuto del Estudiante. El Estatuto del Estudiante señala que las universidades tienen, entre otros cometidos, que no es el caso recordar aquí, el de promover la actividad física y deportiva, los hábitos de vida saludable y el desarrollo de valores, como el espíritu de sana competición y juego limpio, de respeto por el adversario, de integración y compromiso con el trabajo de grupo y de solidaridad, así como de respeto del reglamento o normas de juego. Hoy reconocemos a todos aquellos que en el último año habéis destacado y nos habéis ayudado a cumplir ese mandato. Abrimos, por tanto, el periodo para que durante este año que viene sigáis haciendo lo mismo y podáis optar a premios el año que viene. Desde aquí os animo a todos vosotros y también a los que no están aquí presentes, a los que podéis llevar ese mensaje. Muchas gracias. Aplausos. Yo creo que ha sido un acierto porque se va a encantar con la sudadera. Yo creo que la va a llevar a nadar todas las semanas. Gracias a todos. Vamos a terminar despidiéndonos hasta el año que viene, deseándoles a todos ustedes muchísima suerte en todas aquellas competiciones en las que participen y animándoles a seguir esforzándose para superarse cada día un poquito más. Por favor, les agradecemos a todos los premiados. Suban al escenario para la foto de familia y para que quede reflejado este momento en la historia de la Universidad Salmantina y también de la localidad de Salamanca. Gracias y hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.